La Pistola de Estrellas La Pistola de Estrellas La Pistola de Estrellas Pégame un tiro en la frente con ella y márcame así de por vida Que esta vida es una mierda y tengo razones de besos pa' irme a romper en la cara Aquellos que dicen que lo de estar triste es solo una etapa que salga de fiesta a este fitness Casi se me pasa pero nunca pasa y siempre me pesa un poquito más cada día, un poquito más cada día Y tiendo a pensar en que estará haciendo el otro hemisferio del mundo en el que tú estás Haciendo de este un lugar más zurdo Y tiendo a pensar en que estará haciendo el otro hemisferio del mundo en el que tú estás Haciendo de este un lugar más zurdo Y tiendo a pensar en que estará haciendo el otro hemisferio del mundo en el que tú estás Y tiendo a pensar en que estará haciendo el otro hemisferio del mundo en el que tú estás